La pulso-oximetría es una de las herramientas que más frecuente utilizamos en la clínica veterinaria, sobre todo cuando tenemos a un paciente bajo sedación o en una anestesia, en una intervención quirúrgica o algo así. La ventaja de Wareck como pulso-oxímetro portátil es que es un aparato ligero, fácil de manejar, con un display bastante intuitivo, bastante visual y tiene una gran ventaja que nos va a permitir también que podamos transportar todo esto, esta información, a nuestro móvil de manera simultánea. ¿Qué me ofrece esto de ventaja? Que yo al paciente lo puedo tener en la etapa digamos post anestésica hospitalizado, pero dentro de mi bolsillo cabe una extensión del monitor de forma inalámbrica a través de bluetooth y eso me va a ayudar muchísimo a mantener más controlado a mi paciente. Podemos utilizar la sonda en varios sitios, como puede ser la lengua, el labio, la oreja o incluso en gato se puede utilizar muy bien en la almohadilla central, siempre y cuando esta almohadilla sea de color claro, color rosa. En las perlas podemos utilizar también la zona del perpucio y en las perlas los labios vulvares también pueden ser fiables para tener una buena lectura de la pulso-oximetría. Otra de las ventajas que nos ofrece el programa, donde lo manejamos a través del dispositivo móvil, es que podemos grabar cada cierto tiempo durante la intervención quirúrgica, cómo ha sido la saturación de oxígeno, cómo ha sido el rango de latidos por minuto del perro y toda esta información la podemos tener registrada. La podemos compartir, la podemos agregar a la ficha del paciente y eso lo podemos hacer con el programa de Ecurel. Como ya he dicho anteriormente, una de las ventajas que tiene este pulso-oxímetro es que también lo podemos conectar con nuestro dispositivo móvil y al estar distante de donde está el animal anestesiado, bien sea en el postoperatorio o en el preoperatorio, podemos llevar ese registro del animalito, de los parámetros de la pulso-oximetría del animal en nuestro bolsillo y eso nos da una tranquilidad. A la hora de estar nosotros en otro sitio de la clínica o del hospital, nos podemos hacer y poder nosotros garantizar de que todo va bien en la palma de nuestro hermano. Este equipo es bastante útil para que nosotros podamos monitorizar al paciente antes y después de una cirugía y la portatibilidad es una de las prestaciones que mejor nos ofrecen. El poderlo compartir en nuestro dispositivo móvil es una ventaja cuando el animal está en una jaula de hospitalización y eso. y la otra cosa que podemos hacer es grabar. Podemos llevar un registro porque nos va a generar una tabla que nosotros podemos medir cada 5, 10 o 15 minutos y llevar un registro de toda lo que ha sido esa anestesia del animal. para mim la hospitalizó sobrebür de nuestro círculo y otro group. por nosotros les Biblioteca del animal y explícias, ganamos otra buena